El tiempo ha llegado, la fiesta es la madrugada El fuerte es el sistema diferente, levántate y predica El fuerte es la nación, el grupo de tu vida y tu verás, que la fiesta de tu amor te cubrirá Como la naturaleza, que la fiesta de tu amor te cubrirá Como la naturaleza, que la fiesta de tu amor te cubrirá No, no hay otro nombre, no hay otro nombre El fuerte es la nación, el grupo de tu amor te cubrirá Como la naturaleza, que la fiesta de tu amor te cubrirá Como la naturaleza, que la fiesta de tu amor te cubrirá